Tensa espera para los familiares de los rehenes israelíes. Quedan horas para la liberación de 13 mujeres y niños cuya identidad no se hará pública hasta que pisen suelo israelí. Por su parte, Israel debe liberar a 39 presos palestinos, 3 por cada rehén israelí. Quedan horas para la liberación del primer grupo de rehenes y el pico de ansiedad para sus familias se dispara. Estamos con mucho nervio, con mucho miedo y es duro. Aún desconocen si los nombres de sus seres queridos aparecen en la lista que jamás ya ha enviado al gobierno israelí. Se lo rompe otra vez el corazón porque no sabemos si están en la lista, si no están en la lista. Diego reza para que su hermana y sus dos sobrinas salgan en ese primer grupo. Estará formado por 13 mujeres y niños, pero el gobierno no revelará su identidad hasta que pisen suelo israelí. Ojalá que te pueda contar que abrace a mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñado. Eso es lo que nosotros queremos. Hace 48 días, eso es lo que falta. Antes, Israel debe liberar a 39 presos palestinos, 3 por cada rehén israelí. Y el alto al fuego debe ser respetado. En las últimas horas, el ejército israelí ha fortificado sus posiciones. Quieren estar preparados por si todo se tuerce. Pero pase lo que pase, el ministro de Defensa ya ha dicho que esto es tan solo un pequeño respiro y que seguirán luchando contra jamás al menos durante dos meses más.